¡Buenas, buenas! ¿Cómo estás? Vamos a empezar a entrar en calor para tu próximo entrenamiento. Van a ser 5 minutitos nada más, algo muy sencillito, ya vas a ver. Vamos a empezar con las articulaciones. Unos cuantos para atrás, dale. Eso. Vamos a entrar todo bien en calor. Le damos primero movilidad al cuerpo. Vamos para adelante. Eso. Va. Uno y uno, uno atrás, uno adelante, uno atrás, dale. Uno adelante, dos más, uno atrás, uno adelante. Abro y cierro, mirá. Abro y cierro, cruza uno y uno alternado. Eso es. Primero zona alta. Bien, ahí va. Y ahora mirá, como haciendo una ondita con los hombros, arriba, atrás y relajo. Arriba, atrás y relajo. Solo los hombros. Relajo. Bien. ¿Qué te parece si ahora le agregamos una pequeña onda del tronco? Súper chiquita. La iniciamos con la cabeza. Los hombros y atrás. Los hombros y atrás. Podés ir haciendo una onda, ¿eh? Fíjate. Uy. Estamos a pura danza. Una buena ondita de esa copada porque ya le vamos a empezar a hacer ruido a la cadera también. Mirá. Un círculo afuera y con el otro. Dale. Uno. Va. Eso. Sigo, 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 sigo. Tengo la campanita ahí de referencia porque te prometí que iban a ser cinco minutos, cinco minutos van a ser. Así que le metemos, dale. Eso. Para adentro. Uno. Eso. ¿Suena todo por ahí? Viste que a veces este giro provoca y con un crack, 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 crack. Es normal, no te preocupes. Esto va acomodándose. Obviamente esto es suave, es continuo. Mirá. Vamos a sentarnos. Empujo con los codos las rodillas. Y podés ir con la cadera más abajo mejor si no te quedás ahí sin rebote. Lo que llevas hasta donde puedas. Empujá para un lado. Eso. Para el otro. Eso. Manos en el suelo. Llevo la cola y bajo. Dale. Va, 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 va. Eso. Ahí sale a tus articulaciones que se empiezan a mover. Dale, dale, dale. Eso. Suave pero continuo. Hasta que sientas que se van ablandando. Eso es. Dale. Bien, vamos bien, vamos bien, dale. Un circulito con un pie. Eso. Pasito. Un buen círculo para adentro. Eso es. Al otro lado. Uno. Eso. Adentro. Adentro. Es un golazo. Bien, mirá lo que hacemos. Vamos a hacer un walkout y lo vamos a complementar con un montón de movimientos. Voy a hacer el walkout. Mirá ahora. Pie adelante. Rotación. Vuelvo a la plancha. El otro pie adelante. Rotación. La rotación lenta. Tratá de llegar bien lejos al cielo, al techo. Donde tengas, donde estés. Va, dale. Eso es. Un par más. Unas buenas rotaciones. Mirá ahora. Adelanto el pie. Apoyo la rodilla de atrás. Arriba. Quédate. Quédate, 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 quédate. Vuelvo a la rodilla del suelo. Apoyo las manos. Plancha. Cambio de pierna. La otra adelante. Rodilla al suelo. Extiendo. Vamos, vamos. Eso es. Mirá. Vamos a movilizar ahora desde acá. Perro boca abajo. Plancha. Flexión al suelo. Elevamos. Perro boca abajo. Plancha. Flexión al suelo. Dale. Te vas activando. Plancha. Al suelo. Uno más. Tac. Boca abajo. Plancha. Al suelo. Un poquito de la columna. Despacito, sin forzarlo. Bajamos. Saltito. Y vamos a empezar un pequeño repiqueteo como si saltaras la soga. Si no querés saltar, rodillas arriba. Saltamos y bombeamos bien esa circulación corporal. Te ponemos a trabajar las piernas porque las vamos a usar. O quizás te toca tren superior, no sé. Esta te sirve para todo. Ya nos empezamos a agitar. Una señal de que nuestro sistema cardiorespiratorio se está activando. Los dos juntos. Es una buena señal. Suave. Si ponemos en funcionamiento del cuerpo y le avisamos al cerebro que tiene que empezar. Eso es. Pataditas, mirá. Vamos un poco más. En la última. Ya la tenemos. Eso es. Va, 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 va. Arriba. Toma aire. Me estiro a un lado. Suelto el aire. Otra vez. Toma aire. Me estiro al otro. Suelto el aire. Eso es. ¿Ok? Hacé los movimientos que necesites para avanzar, para entrar en calor la zona que vos requieras puntualmente. Y si no, ya tenés una entrada en calor general. Arrancó en tu entrenamiento. Vamos, dale. Arrancó en tu entrenamiento.